Hola abejas, ¿cómo están? Mi nombre es Anais Rosas, yo soy egresada en fisioterapia y actualmente el día de hoy, como parte de los programas de Abeja Activa, vamos a estarles enseñando lo que son unos ejercicios que en fisioterapia los conocemos para trabajar lo que es la circulación. Estos ejercicios se llaman Burger Allen y bueno, aquí les dejo una breve introducción de ellos. Los ejercicios de Burger Allen son ejercicios indicados en problemas circulatorios periféricos. Se basan en reacciones de hiperemia local y los debe realizar en su cama entre 3 y 5 veces diarias. Estos ejercicios producen reacciones inmediatas que tienen lugar en cada fase, consiguiendo aumentar el flujo sanguíneo en los miembros inferiores, de manera general 5 minutos después de haberlos realizado. Su fundamento está basado en la inducción y aprovechamiento terapéutico de la hiperemia, que se obtiene al realizar los ejercicios propuestos para favorecer la circulación colateral por medio de la gravedad. Sus indicaciones principales es aplicarse en trastornos de circulación periférica, dentro de los cuales se encuentran 4 categorías para estas enfermedades, como lo son los trastornos arteriales, los trastornos venosos, los trastornos arteriovenosos y los trastornos linfáticos. Sin embargo, al estar en casa, nuestra circulación se puede ver afectada por la falta de movimiento. Es por eso que estos ejercicios se convierten en un método de prevención de problemas circulatorios a largo plazo luego de la cuarentena. Y bueno, espero que esta introducción haya sido clara para ustedes. Y ahora les voy a explicar las fases del ejercicio. Este ejercicio, o bueno, estos ejercicios son tres fases, las cuales conforman una secuencia. Es una fase de elevación, una fase de descenso y una fase de reposo. Al terminar estas tres fases, estaríamos terminando una secuencia. Y esa secuencia la pueden realizar varias veces durante el día. Dentro de esta secuencia no debe haber periodos de descanso. El único descanso que vamos a tener es de fase a fase hay cambios de posiciones. Entonces, mientras hacemos ese cambio de posición, pues es como si tuviéramos un descanso, pero en realidad hay que tratar de que ese tiempo sea lo menor posible. Para que no perdamos el hilo de ir avanzando en lo que es el retorno venoso o la circulación que estamos activando. Y bueno, en la introducción les explicaba que son más o menos cinco minutos de trabajo. En realidad este tiempo es súper ajustable porque cada fase tiene un mínimo y máximo de minutos de trabajo. Entonces, ustedes lo van a poder manejar a tolerancia cada ejercicio. Al principio, pues si son muy cansados porque es el mismo movimiento repetitivo. Y pues ya ustedes van a ir viendo cuánto tiempo lo pueden sostener hasta llegar al máximo. ¿Ok? Y bueno, la primera fase, el tiempo que debe de durar es mínimo medio minuto, máximo tres minutos. La segunda fase es mínimo dos minutos, máximo cinco. Y la tercera fase es mínimo tres minutos y máximo cinco minutos. Y bueno, antes de empezar con los ejercicios, les explico el material. En realidad lo pueden realizar el ejercicio en la superficie que ustedes quieran. Yo ahorita voy a utilizar un tapete de ejercicio, pero se pueden realizar sobre la cama, se pueden realizar en el piso, se pueden realizar sobre una alfombra, da igual. Y lo único que necesitan es una silla o algo que les permita que cuando se sienten los pies les queden colgando. Y que les permita también subir los pies en una superficie. Es decir, si utilizan una silla que no sea alta, una silla normal, ahí pueden subir los pies. Y al sentarse, únicamente siéntense hasta atrás para tratar de que los pies les cuelguen un poco. O pues, hacer dentro de la misma silla, al crear una altura. Es decir, ir agregando almohadas o libros, no sé, en los que se puedan sentar, para que al sentarse los pies les queden colgando. ¿Ok? Ese es todo el material que necesitan. Si lo realizan, por ejemplo, en cama. Igual, la primera fase que, las fases que son acostados, pues normales por la cama. Para elevar pueden meter almohadas de bajo de sus piernas. Que ahorita que vayan viendo los ejercicios, pues ya se van a dar una idea de que estoy hablando. Y al sentarse, también, igual en la orilla de la cama, pero que nada más cuelguen de las rodillas hacia abajo sus piernas, para que puedan, que queden colgando los pies para allá y les pueda permitir el movimiento. Y si no les cuelgan los pies, entonces ir agregando altura con almohadas también. ¡Gracias! 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 y bueno abejas ahora si les voy a explicar tal cual los ejercicios el primer ejercicio o la primera fase acuérdense que es la fase de elevación un poquito nuestras piernas más o menos a un ángulo de 45 grados con respecto al suelo aquí es donde les digo que pueden meter las almohadas debajo de sus piernas si es que no tuvieron una silla apoyar para hacer la elevación y desde esta posición con nuestros pies lo único que fue necesario es un movimiento de punto octavo a partir de este momento yo empecé mi fase quiere decir que aquí me tengo que mantener por lo menos 30 segundos y máximo 3 minutos entonces aquí lo voy a estar haciendo cambio de fase a mi fase del descenso en la fase del descenso me voy a subir en mi sillita me voy a sentar con mi espalda recta lo más atrás que pueda pues si pegado al respaldo totalmente y a partir de esta posición voy a hacer movimientos circulares en un solo sentido es decir ahorita ya los empecé a este lado ya que suele cambiarlos y aquí me mantengo de 2 a 5 minutos ok los pueden iniciar hacia cualquier lado lo importante es que ambos tobillos estén dirigidos hacia la misma dirección o sea que no esté cada uno hacia un lado o hacia el otro aunque los dos hacia el mismo lado ok una vez que seleccionen el lado en el que van a estar trabajando ahí se tienen que mantener y ahí empiezan a apuntar hasta 2 desde 2 a 5 minutos ok nuestra fase de reposo lo vamos a hacer totalmente acostados con nuestra espalda recta nuestros piernas rectas y ahí volvemos a hacer arriba y abajo punta al talón ok acuérdense que esta fase hay que mantenerla de 3 a 5 minutos y esto pues es en línea totalmente horizontal de su cuerpo ok ya una vez que terminen esos por lo menos 3 minutos de ese movimiento termina la secuencia y esta secuencia la pueden repetir 3 veces al día una mañana y otra tarde en la noche o pueden hacer una en la mañana y una en la noche para mantener activa su circulación también mientras duermen mantenerla más activa mientras duermen y pues bueno esos serán los ejercicios nos vemos en el próximo vídeo no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.